A medida que se han producido estas protestas, hemos visto al gobierno cubano responder con cortes de Internet, con apagones. Estos son cierres de Internet impuestos por el gobierno, por lo que hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación. Instamos a respetar la voz de la gente abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales. Gracias por ver el video.